Si bueno mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City Chicos, este video va a ser cortito pero intenso, eh, cortito pero intenso Estos equipos no puedo dejar pasarlo por alto, la verdad que no Así que vemos que tiene vida, no tiene Fénix Pero que está pasando, bueno, tiene muy mal runeo este, la verdad, no tiene Fénix Le prefirió ponerle vida y ataque Bueno, pues cada quien con sus dragones, ¿no? Bueno, si decidió ponerle eso, está bien, perfecto, vamos a darle chicos Este equipo es irresistible para mí, no podía dejarlo pasar de ninguna manera chicos De ninguna manera A ver, vamos a hacer lo interesante esto Me tocó atacar primero Este equipo está muy tocho, eh, la verdad, está muy pero muy tocho Tengan eso pendiente A ver chicos Va a hacer este ataque Para asegurarme que lo mato del próximo Ok Voy a hacer un super eficaz por aquí Por favor, que el karma no lo cubra Ya sería tocahuevos de narices, eh Mataría a este que tengo de frente Y al karma estuviera tiro de hit 207 mil de daño Bueno, bueno, bueno Peligrosísimo, eh Peligrosísimo Ok, se cura Como buen karma que es Podría matarlo de un golpe O sea, con el ataque leyenda Pero que somos chicos Leones o huevones Pues Yo lo tengo un poquito claro Voy a hacer fuego plus Chin del karma Ok El que no puedo sacar aquí Es directamente Al temporada A ver Que graciosito está el karma, no? Que graciosito está el karma A ver como lo hago chicos A ver como lo hago No quiero que muera ninguno Por ende, hago asfixia Dios Pues vale, mira Mira que vamos a hacer Tomar por culo Tomar por culo Ahora se va a curar, no? Debería Debería curarse Debería hacer lo mismo No lo sé, Rick Bueno, me voy a curar, eh Puede ser que es un F Puede ser que me haga crítico Puede ser que lo cubra de nuevo Pero no Gracias Coño, gracias Ok Si te curas, muere O sea, si se cura, muere directamente Pues nada Muere Muere directamente Intervención divina 217 Y el próximo casi se va para su casa Ojito con eso Y me hace exagonía Que es rata Que es rata, loco Que es rata Bueno Me va a tratar de hacer directamente A ver, este combate ya está ganado, eh O sea, como lo ven ya está ganadísimo Colmillos corruptos Pues Muy buen intento, la verdad Pero chicos Tenemos a Ludociel Y chicos Recuerden Ludociel Cura Vida Por ende Hacemos sacrificio divino Y se puede decir directamente Que está casi al 100% Mi equipo de vida Sacando a Ludociel Así que Perfecto 227k de daño Y para su casa Chicos Muy buen combate Muy, muy, muy excelente combate De verdad Muy excelente No podía dejarlo pasar por alto Madre mía Tremendo Hostia No me carga Pues vale Chicos Vale Me cargó Me cargó Hostia Muy buen combate Se vio muy bonito Muy, muy Pero muy bonito Y nada Era un combate bastante corto Pero interesante Claro que sí Sabían que quería verlo Así que Madre mía Estos equipos ya No están tan, tan fuertes Vamos a ver contra este Para reírnos un poquito A ver Hablar un poquito de jajas De charla Que uy Que hay Que cosas A ver Este no me va a hacer Muchos problemas La verdad O sea Siendo totalmente sincero Bueno Iba a hacer asfixia Pero no me conviene Quizás me preguntas ¿Por qué Ernesto? Porque con asfixia No lo hubiera matado O por lo menos Lo hubiera hecho asfixia Así como Como de jajas ¿No? Lo que voy a hacer es Rezar al Dios Arceus A Jesucristo de Nazaret Obviamente Que salga Ay Dios Que tenía que salir Este Pero bueno No importa Ok No importa chicos A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? ¿Qué puedo hacer yo aquí? Tengo fénix aquí Así que Perfecto Pues A ver ¿Qué hago? Hago esto Para curarme un poquito Pero no lo veo muy claro ¿Eh? Pues le voy a hacer un daño tremendo Sí Claro que sí Claro que sí Si hubiera salido este El corrupto este De primario Ya lo hubiera matado Hace rato O sea Bastante tiempo La verdad Bastante pero bastante tiempo Saco al pecador Perfecto Lo mato que agujero negro plus Para su casa Rata Y se cura Madre mía Madre mía Cuánto miedo tengo Ah Cuánto miedo tengo Madre mía Ahora vengo yo Y me curo con colmillos corruptos Para tu casa Rata A ver chicos Hizo 262 mil de crítico En leyenda corrupto La pregunta es ¿Cuánto creen que va a ser Ludociel de crítico? Déjenlos en los comentarios Es que va a ser una barbaridad 262 mil hizo en leyenda ¿Cuánto hará Ludociel? Vamos a descubrirlo ahora mismo Hacemos intervención divina A ver Lago crítico Obviamente Pues el otro fue crítico también 400 mil 600 O sea 400 mil O 463 mil O sea es que no Ahora no sé pronunciar Es tremendo chicos Tremendo Pues nada Este es el videito de la tarde Como lo vieron De jajas De chill Y a ver Fuera muy interesante Hacer un directo Haciendo combates en arenas Madre mía chicos Pues espero que usó el video Se apoya con un video Que siempre siempre agradece Suscribirse si estás Hazte la campanita Que subo un video Todos los días Y nada Ahora si chicos Nos vemos En la próxima Y a ver Como vieron Los dragones No tengo ni cuentas No tengo nada activo Para que no digan Que hice trampa Nos vemos Nos vemos en la próxima Chao chao No tengo aquí en la próxima No tengo aquí en la próxima